Ivana. Ivana, mi amor. Estás libre. Tú no vas a ir a hablar con ese hombre, Ivana. Es verdad, Ivana. Recuerda que él es un hombre casado. Sí, además, ese muchacho te ha hecho mucho daño. No deberías ni hablar con él. No voy a permitir que te le acerques, Ivana. Así que vámonos de aquí. Suéltame, Tony. Yo sí voy a hablar con él. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Todos deberían pedirle perdón. Entonces, Sonia, ¿me vas a explicar por qué se mandaron a sacar 500 mil dólares por caja? Y eso tenemos que hablarlo delante de extraños. No. Disculpe que dé una opinión a gusto, pero señora, me parece muy peligroso que usted esté en la calle con tanto dinero. Podrían asaltarla. Perdón. Los mandé a sacar porque pensaba irme de viaje. Para salir de este caos en que tú convertiste mi vida. ¿Y pensabas irte con 500 mil dólares en efectivo? Bueno, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que pretende, Sonia? Acabar con todo esto, con la empresa. Yo no tengo por qué darte ninguna explicación de lo que hago con mi dinero. Este negocio es mío y puedo disponer de él a mi antojo. ¿A ti no te interesa si yo saqué ese dinero para irme de viaje, para comprarme zapatos o para mandar a matar a alguien? ¿Estás loca si piensas que voy a pedirle disculpas al degenerado este? Ay, no, 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 por favor. No vamos a armar otro show aquí, ¿sí? Eso no es necesario, Ivana. Tu familia no tiene el por qué disculparse conmigo. Sí tienen. Sí tienen porque ellos los acusaron a ti y a tu mamá muchas veces delante de todo el mundo de ser los asesinos de la señora Rosario. Y lo que es igual no es trampa, ¿no? Por eso quiero que te piden disculpas. Yo creo que Ivana tiene razón. Todos le debemos una disculpa a Raimundo. Lamento las cosas que te hice y las ofensas que le dije a tu mamá. Discúlpame. Pues yo no pienso pedirle disculpas a esta infelice. Sí, sí lo vas a hacer, hijo. Raimundo, yo quiero que me disculpes porque aunque no te grité asesino, honestamente lo pensé y yo reconozco mis equivocaciones. Gracias, señor Robles. Y no se preocupe, que yo comprendo por lo que ustedes estaban pasando. Tony. Discúlpame, me equivoqué. Bueno, pues sí, Raimundo, todos nos equivocamos. Te juzgamos mal. Y bueno, mi hermanita tenía razón, te debemos una disculpa, disculpa. Ok. Mejor lo dejamos así. Ivana, ¿podríamos hablar un momentico a solas? Ándano, ya te estás pasando, ¿eh? A ti se te da una uñita, te quieres coger la mano entera. Ella no tiene nada que hablar contigo, tú eres un hombre casado. Por favor, Tony, yo sí voy a hablar con él. Porque... Quizás hoy sea la última vez que nos veo. Ay, señorita Jenny, yo creo que usted no debió decirle nada a Patty de lo de Ivana. Porque con la rabia que le tiene, ¿quién sabe qué es capaz de hacerle? Ay, Delia, por favor, tú sabes que el perro que ladra no muerde. De todas maneras, tarde o temprano se iba a enterar que Ivana le dieron su libertad. Mire, señorita Jenny, y ahora usted va a ser familia de ella. Bueno, porque se va a casar con Tony. ¿No se siente súper emocionada? Ay, sí. Ay, pero es cómico. Ay, yo nunca pensé que me iba a casar con un pobre. Ay, pero el amor es ciego. Ni tan ciego, porque Tony no está tan mal que digamos. Bueno, señorita Jenny, ahora es cuando usted va a saber de verdad lo que es arroparse hasta donde llegue la cobija. Ay, Remigio, por favor. Lo único que me importa en estos momentos es que yo me voy a casar con el hombre que yo quiero. Pues como dice mi papá, ya somos dos. Pues sí, primita, yo también me caso. Me caso con Laura Guzmán. Ay, es que la mala suerte me persigue, tía. Yo que pensé que la arrastrada esa iba a ponerse viejita en una cárcel. No, y ahora resulta que la sueltan y que porque es inocente. Tú tienes que ayudarme, tía. ¿Ayudarte yo? ¿Por qué tengo que ayudarte, Patty? Lo que tienes que hacer es meter en cintura a ese marido que te buscaste. Además, nadie te obligó a que te casaran con él. Yo me casé con él porque lo amo. ¿Y tú qué tanto miras? Ay, no, mi hijita. No vengas a pagar tus frustraciones conmigo. Además, me estás haciendo perder el tiempo. Mira, yo te voy a agradecer que... Papi, compórtate. Mira, yo sé que tú eres una mujer de armas tomadas, tía. Así que yo no sé qué vas a inventar. Pero tú tienes que ayudar a deshacerme hasta de la sombra de Ivana Reyes. No es fácil. Es muy fácil aparecer después de tantos años a juzgar, a remover heridas, a dárselas de puros y correctos. ¿No es verdad, papá? Lo que no es fácil es estar en una cárcel tres años siendo inocente. Y sin una sola visita de tu padre. ¿Por qué? Porque él no pudo creer en tu inocencia. Lo difícil es estar al lado de una hija, apoyándola. Porque aunque cometió un error, no es una delincuente. Es más fácil quedarse en la casa, dándose golpes de pecho, sin pensar en la soledad y en la tristeza de la hija. Tu única hija. Mira, Cristina, yo... Tampoco es fácil ser una expresidiaria. Una mujer a quien todo el mundo señala y juzga. A priori, no. No es fácil, papá. Y yo lo he sabido sobrellevar con mucha dignidad. Para que ahora vengas tú a decirme que yo soy una cualquiera. Pero es que ese hombre es casado, Cristina. Tú no debes... ¡Es el hombre que yo amo! Además, yo soy una mujer hecha y derecha. Yo no tengo por qué rendir cuentas de mis actos a nadie. Así que devuélvete, papá. Devuélvete por donde viniste. Y olvídame. ¡Olvídame! Olvídate de mí así como me olvidaste estos tres últimos años. Porque al fin y al cabo, yo no existo. Yo... Estoy muerta. ¿Cuál es el jueguito que usted se trae, Rafael? Porque ahora me lo encuentro hasta en la sopa. ¿Qué culpa tengo yo que el mundo sea un pañuelo? Y que además, usted y yo frecuentemos a las mismas personas. Mire, déjese de burlitas conmigo. Usted me pidió un dinero para desaparecerse de mi vida y yo se lo di. Entonces, ¿por qué anda como una sanguijuela pegado de mi marido para arriba y para abajo? Le exijo una cosa. Cállese. Usted no está en condiciones de exigir nada. Usted es la que menos. Al contrario, debería estar agradecida que le saqué a Cristóbal de encima. Y aunque no quieras reconocerlo, yo sé que no eres feliz. Yo no digo que debamos retroceder el tiempo, pero sí darnos una oportunidad como pareja. Bueno, y si nos resulta, pues, seamos amigos. Pero primero tenemos que averiguarlo, Eter. No lo sé, Santiago. No sé a dónde nos pueda llevar esto. Y me perdonas, pero yo tengo muchísimas razones para desconfiar de tu sinceridad. ¿Damos la oportunidad? No. Vamos a intentarlo porque ninguno de los dos tenemos nada que perder. Al contrario, mucho que ganar. Me imagino que no has almorzado, ¿verdad? Mira, tengo un lugar fabuloso. Un sitio ideal. Donde podemos contarnos todo el tiempo que vivimos. Por tu culpa. Está bien. Por mi culpa. Pero vamos. Esto es un disparate. Esto es un disparate. Un gran disparate. Pero bueno, está bien. Déjame ir por mi cartera, ¿sí? Ya vengo. Víctor, ¿qué tal? Qué casualidad, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás tú por aquí? Bien, bien. Bueno, vine a comprar unos muebles porque ya conseguí apartamentos. Ah, está bien. No me digas que esta es la mueblería donde tú me dijiste que trabajabas. Bueno, sí, esta es la mueblería de la familia. Circunstancialmente estoy encargado de esto otra vez. Sí. Por cierto, quería presentarte a... Bueno, pero ¿dónde se fue? Menos mal que te veo, Augusto. Bueno, así me sacas de la depresión que tengo por algo que me enteré de mi hija. ¿Qué? ¿Algo malo? No, no, no. Lo que pasa es que me enteré que tienes relaciones con un hombre casado. ¿Tú te imaginas? Tantos hombres solteros que hay en el mundo y ella viene a empatarse con uno casado. Es que yo no salgo de una decepción tras otra con esas muchachas, chico. Bueno, pero eso... Eso tampoco es un crimen, Víctor. La vida a veces a uno lo pone en ciertas... circunstancias, pues que... Yo creo que uno no puede juzgar sin conocer a fondo lo que está pasando. Yo no sé, me vas a perdonar, pero yo creo que tú deberías ser un poquito más comprensivo con ella. No sé, conversar con ella. Bueno, de repente tienes hasta razón. Pero es que yo hubiera querido que... que se casara por la iglesia, como Dios manda a la sociedad, con un hombre que la hiciera feliz. ¿Tú me entiendes, no? Porque ella te ha dicho que no es feliz. No, no, no. No es eso. Pero ni mejor te cuento todo lo que me dijo. O de repente sí te lo voy a contar. Pero no aquí, en otro momento, en frío, con un trago. ¿Cómo se habla las cosas? Ven conmigo, chico. Yo me acuerdo a los muebles. ¿Qué cosas conseguimos por aquí? ¿Qué pasa, Rosemary? Contrólate, chica, contrólate. ¿Cómo quieres que me controle? Es que no me puedo quedar tranquila mientras él se destruye la vida como un tonto. Pero por eso es que te metes en problemas. Por bocona. Por bocona, porque digo la verdad. Es que tú no te puedes casar con esa mujer. No te conviene. Te llevo un montón de años. Y además es una... Cuidadito con lo que dices, Laura. Además, ¿qué haces tú aquí, eh? Yo no te despedí a ti. ¿Y por qué tú no estás en la universidad? ¿Y a esta qué le pasa? Es que Ricky se va a casar con... Con esa... Con esa mujer. Con la modelo. ¿Qué? Tenía que venir. Tenía que verte con mis propios ojos salir de ese infierno. Eres libre. Inocente. Hoy es el día más feliz de mi vida, Ivana. Es que no sé cómo explicarte lo que sentí cuando supe que ese hombre había confesado su crimen. Fue un milagro de mi virgencita, Raimundo. Porque anoche soñé que ella me abría la puerta de la celda. Gracias por estar aquí. Sin embargo... Acabas de decirle a tu familia... Que quizás esta sea la última vez que nos veamos. Y eso no puede ser, Ivana, porque tú y yo... Tú y yo ya no existes, Raimundo. Entiéndeme. Mira, así nos amemos con todo el alma. Tú y yo ya no existes. Ahora son... Paty. Y tú. No digas eso, Ivana. Tú sigues siendo el amor de mi vida. Pero tú estás casado con ella. Raimundo, yo tengo que sacarte de mi vida. Y tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que sacarme de la tuya. Mira, yo... Yo creo que... Que lo mejor es que no nos veamos más. No, Ivana. No me prohíbas verte. Te lo ruego. Yo implico. ¡Suscríbete! Hola, Raúl. Ah, hola, Raimundo, ¿cómo estás? Eh, ya supiste lo... Eh, pero ¿y a ti qué te pasa? Algo con lo que tendré que acostumbrarme a vivir. ¡Oh, mi madre, qué enigmático! ¡Uh, bueno! Ay, es que lo que me pasa no es una tontería, Raúl. Sí, me lo imagino. Fuiste a ver a Ivana, ¿cierto? Sí. Aunque creo que por última vez, porque ella me pidió que no la volviera a ver más. Y todo porque estoy casado con Paty. Bueno, pero Raimundo, tú no puedes pretender azar dos patos al mismo tiempo y en el mismo fuego, ¿no? Además, si conoces a tu mujer, menos. Porque esa Paty como que tiene un carácter tremendo, ¿no? Sí, sí, no me mires así. Ella estuvo por aquí hoy buscándote. ¿Y qué quería? Bueno, no lo sé. No sé en realidad qué quería, pero... Parece que yo metí la pata, ¿sabes? Porque cuando le dije que habías ido al correccional, uf, hubieras visto cómo se puso. Parecía que iba a explotar como una olla de presión. ¡Bum! Ahora sí puedes abrir los ojos. ¡Ay, Dios! Yo sabía, yo sabía, hija, que Dios, nuestro Señor, no iba a permitir esa injusticia. Que Dios te bendiga, mi amor. Amén, Madrina, amén. Ay, pero déjeme abrazarla a mí también. Ivana, viste que Dios escuchó mis súplicas. Al fin estás aquí, libre, en tu casa. Debes sentirse muy emocionado, ¿no, señor Robles? No, Chos, muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Que no oigo descorchar esa botella de champaña. Ya la voy a buscar, ya la voy a buscar. ¿Qué te parece la sorpresa que te prepararon Cristina y Sor Serena, mi amor? Bienvenida a tu casa, Ivana. Gracias, Cristina. Ay, papá. No, mi hijita. Ey, familia, gente. Ahora sí, a emborracharnos, señores. Dale, Eduardo. Dale duro. ¡Eso! Vamos a ver. ¡Dale, Chis! ¡Cuidado el aplauso! Por encima de mi cadáver, ¿entiendes? Primero muerta, antes de verte casado con esa mujer. ¡Y con esa desfachatada! Claro, como no consiguió enredar a Augusto por más tiempo, ahora lo que quiere es casarte a ti. Ay, mamá, tú no conoces a Laura. Tú no sabes lo buena persona que es. Ella nunca tuvo nada con mi papá. Esos son puros celos que tú te inventaste. ¡Celos míos! ¡Celos míos! Ay, mira, muchacho, mira, muchacho. Yo no te doy una cachetada porque yo no quiero que se me hinchen los dedos. No seas estúpido, Ricky. Esa mujer tiene más caminos recorridos que un maratonista. Por favor, hijo, espabilate. Esa mujer vive de bobos como tú y como Augusto porque ni siquiera trabaja a ver modelo no es. ¿Tú la has visto? ¿La has visto trabajando? ¿Y si no tiene trabajo, qué? ¿Y si no tiene trabajo, qué? Bien, mamá, lo que pasa es que tú no la has tratado mucho y que no la conoces muy bien. Pero tú no sabes lo dulce y lo buena persona que es. Mamá, yo lo que te pido es la bendición. Pero si tú no me la quieres dar, de todas maneras me voy a casar con Laura Guzmán. Como quieras. Pero eso sí, Ricky, ve buscando trabajo para mantenerla porque lo que soy yo no pienso darte ni un solito centavo. ¿Entiendes? Esther. Esther, qué sorpresa. Pero esto es un milagro. Yo pensé que tú no tenías amigos. No me presentas. Encantado. Santiago Ríos. Laura Guzmán. Es un placer. Lo extraño es verte a ti sin compañía masculina, Laura. Aunque, claro, ya perdiste a Augusto. Ya sabes que está empatadísimo con Cristina. ¿Y? Bueno, que eso te debe tener contra el piso porque te conozco. Porque como tú pensabas resolverte la vida, bueno, si es que se le puede llamar así, con él. Ay, Esthercita. No hay mal que por bien no venga. No fue Augusto, pero va a ser su hijo. ¿Qué? Como lo oyes, me caso con Ricky. Y como comprenderás, con el cambio salgo ganando. Porque Ricky es mucho más joven y además es el verdadero dueño de la fortuna familiar. Estás cómodo, te hace falta algo, quieres tomar algo, te mando a hacer un masaje, qué sé yo. Tengo rato buscándote, ¿qué estás haciendo allí? Es que anoche no pegué un solo ojo y como el colchón estaba rico, bueno, no aguanté la tentación. Estaba buscando porque quería presentarte al dueño de la constructora. Bueno, párate de ahí, párate de ahí. Eso está prohibido aquí en la empresa. Además, si te va a ver, Minia te saca los ojos, te estrangula. Perdón. ¿Aló? Augusto, soy yo. Estoy desesperada. ¿Puedes venir un momento a casa, por favor? Bueno, entonces todas nos quedamos asombradísimas cuando vino el funcionario y se le acercó a Tamara y la felicitó por todo el trabajo que había hecho. Eso te lo deben a ti, Roberto. Mi amor, ¿y por qué no nos dijiste nada de eso? Y hace rato hubiéramos puesto a esa mujer en su lugar. Bueno, papá, porque yo no quería preocuparlos. Y le decían así, doña Diabla. Sí, pero ahora se va a arrepentir de todo el daño que les hizo. Mira, Robertico, yo quería pedirte otro favor. Lo que quieras, Iván. Bueno, no es para mí, ¿no? Es para mi amiga Raquel. ¿Te acuerdas de ella? Lo que pasa es que ella tiene un abogado que nos ocupa de ella como debería, ¿no? ¿Tú crees que tú te puedes encargar de su caso? Es que yo te lo agradecería muchísimo, Roberto. Tú sabes que ella fue buenísima conmigo. Bueno, cuando quieras vamos a verla y que me firme un poder. Tú sí eres buena persona. Bueno, tómate tu copito de champán que aquí no te van a pedir, ahí dije. Ya me la voy a tomar, pero primero me voy a ir a cambiar, ¿ok? Ya yo vengo. Bueno, y las copas de las monjitas, que las vamos a emborrachar aquí. Mira, este es mucho otro grosero. Esto te lo debo a ti, virgencita. Gracias por sacarme de ese lugar tan feo y traerme aquí de vuelta con toda mi familia. Eso te lo compré yo como regalo de bienvenida. Bueno, ahora que regresaste, supongo que tengo que recoger mis cosas. Tú no sabes la angustia que yo tenía sabiendo que estabas en ese correccional. Incluso hablé con Augusto para que... Sí, sí, yo sé que hablaste con el señor Augusto, Cristina. Lo que quiero que me digas es por qué... ¿Por qué eres tan hipócrita y tan cruel? Y cuando se ha alejado con su familia, yo quería grabarme su imagen en la retina, en la piel. Grabarme el sonido de su voz. Su perfume de niña. Grabarme con fuego ese último beso que me dio. Yo nunca he estado tan enamorado como tú, Raimundo. Pero me imagino que debe ser muy doloroso renunciar a una mujer amándola de esa manera. No sé cómo voy a vivir sin ella. Pero debo hacerlo, Raúl. Yo tengo una responsabilidad con ese niño que va a nacer. Y la voy a asumir para que nunca se sienta tan desamparado como me sentí yo tantas veces por la ausencia de mi padre. Ojalá y con el tiempo puedas olvidarte de ella. y trates de ser feliz con tu hijo y con tu mujer. Yo nunca voy a olvidarme de Ivana. Ella siempre será el recuerdo más bello de mi vida. Pero al mismo tiempo el dolor más grande. Pero bueno. Al menos tengo la tranquilidad de que de que ya se comprobó su inocencia. Y que ya no hay dudas sobre mi mamá. Quizás no deba meterme en esto, Esther. Pero ¿Quién es ese tal Augusto? Tú mismo lo dijiste. No deberías meterte. Bueno, pero es que cómo me tocó ser testigo de piedra en la discusión con esa muchacha y tú. Este trago pasó a la historia. Ya. Ya me doy otro, por favor. Ese Augusto es tu amor imposible. El hombre casado de quien te enamoraste, Miguel. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo sabes tú todo eso, ah? Raimundo, nuestro hijo, me lo contó. ¿Tú estás segura de que le habló de matrimonio? Yo no puedo creer eso, Sonia. No puedo. Esa sinvergüenza, esa cualquiera lo tiene unnubilado. Y lo convenció de que se casara con ella. Y como tú comprenderás, yo no puedo permitir eso. Yo me muero. Me muero sin mi hijo. Mi niño se casa con esa sinvergüenza. ¿Qué te pasa? Me duele. Él, por supuesto, no quiere oír razones. Porque como todos los hombres del mundo se dejan engañar y manipular como unos burricos. Bueno, tranquilízate, ¿quieres? Yo voy a hablar con Ricky y le voy a sacar esa idea de la cabeza como sea. Háblale. Y si tienes el coraje que hace falta, dile la verdad sobre esa mujer que fue tu amante. Ahórrame el bochorno de ver a mi hijo casándose con una mujer con quien tuve que compartir a mi marido. Pero bueno, ¿cómo se van a ir sin haber probado lo que la misma Serena preparó, ah? Ay, ¿verdad, Sor Angeline? Vamos a quedarnos un ratito más. No podemos. No podemos. Tenemos obligaciones en el convento. Con permiso. Se bañan. Vamos al convento, al convento. Hasta luego. Adiós. Gracias por venir. Bueno, pues, yo también me voy, señor Robbins. No, 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 Roberto. Tú sí que no te vas a ir de aquí. No, hombre, claro que no. De aquí no se mueve nadie hasta que no nos tomemos la próxima botella. Y voy a llamar a mi novio ahora mismo para que venga para acá. Eh, Rosita, hija, por favor, sírvele otra copa de champaña, Roberto. Pero bueno, bueno. Bueno, y esta puerta abierta, ¿no tienes miedo que entren los ladrones? Olvídate de la copa de champaña. Yo me voy. Con permiso. Bueno, pero no te quedes callada como si no entendieras. Contéstame, Cristina, ¿cómo puedes ser tan hipócrita? No, no, no te entiendo, Ivana. No, tú sí entiendes. Pero tranquila, si quieres yo te refresco la memoria. Cristina, a ti te dieron trabajo en esa mueblería y tú le pagaste a la señora Sonia quitándole su esposo. Chica, yo tenía otra imagen sobre ti. Yo pensaba que tú eras una persona buena, honrada. Por favor, Ivana, eso no es así. Tú eres demasiado joven para entender ciertas cosas. No, Cristina, es que no es cuestión de entender nada. Por tu culpa, la señora Sonia, que es una santa, está sufriendo muchísimo. Explícame. ¿Qué fue lo que te hizo ella para que tú vinieras a destrozarle su felicidad? Si Sonia te dijo eso, te mentió, Ivana. Porque Augusto no se separó de ella por mí. Sí, fue por ti. Y también sé que tú te pusiste a hablar mal de mí delante del señor Augusto. Por eso me odia tanto y hasta llegó a creer que yo era una asesina. Cristina, ¿por qué tú me hiciste esto? A mí. Yo que te quería como una hermana. Nunca. Ivana, yo nunca le he hablado mal a Augusto de ti. Yo no sería capaz de eso. Yo mejor que nadie sé que tú eres inocente. Pues por tu culpa, él piensa que yo soy culpable. Cristina, yo creo que lo mejor es que te vayas de mi casa. Porque después de todo lo que supe, yo no quiero que sigas aquí. Por Dios, Ivana. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo estoy tan agradecida con ustedes. Yo les he tomado tanto cariño. Yo jamás haría nada en tu contra. Eso no es verdad. Cristina, vete, por favor. Vete de mi casa. Está bien. Está bien. Yo te voy a demostrar que todo eso que te dijo Sonia no es verdad. Yo te lo voy a demostrar. Pati. ¿Pati? ¿Pati? ¿Y eso? ¿Y tú qué crees? Maleta, mi amor, ropa, maleta. Maleta. Que me largo. Porque yo ya no te soporto ni una humillación más. Yo fui a ver Ivana porque... Porque la amas. Porque yo, yo no significo nada para ti. Ni yo, ni mi hijo, ni nadie. Porque hasta con tu mamá has cambiado desde que conociste a la desgraciada esa. Es posible, Pati. Pero no te preocupes. Porque yo no voy a ver Ivana nunca más. Muchas gracias. Thank you. Quiere decir que tú te has puesto a hacer un sacarle cosa a mi hijo de mí, ¿no? No, 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 Esté. Mira, tú has interpretado mal. Lo que pasa fue que nos pusimos a conversar y tú, aprovechándote de la admiración que siente mi hijo por ti, entonces te pusiste a preguntarle y averiguar cosas de mí, ¿no es así? Es lógico, sí. Es lógico que yo me interese por ti y lo quieras saber de tu... ¡Nata! A ti no tiene nada, nada, óyeme bien, nada que interese a que sobrevivida, oíste. Esto está aguado. Vamos. Pide que me le echen más whisky. No, 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 me parece que no vas a tomar más. Mester, estás... Estás muy tensa y si sigues bebiendo te vas a sentir muy mal. ¿Cómo no voy a estar tensa? Lo que pasa es que el pasado se empeñó en instalarse en el presente. Yo... yo lo había borrado. Yo lo había tachado. Tachado, mira. Delete, 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 delete. ¿Y sabes qué es, Santiago? Ahora, ahora me vuelve a salir así, tú sabes, en la pantalla, como una copia del archivo muerto. Porque... Porque eso es lo que eres tú, ¿sabes? Archivo muerto. Ese que no... que no pasa, tú sabes, del trasto a la basura y... y bueno... ¡No! ¡Eh! ¡Tú sigues guapo! Yo quiero una whisky. No, no. Más bien temo que voy a pagar la cuenta y te voy a llevar para la casa. Tú estás muy mal, Esther. ¡Vamos! Así que mi mamá te pidió entonces que hablaras conmigo. Augusto, yo francamente no las entiendo. Ustedes se están divorciando porque se odian. Pero claro, para caerme encima a mí son el matrimonio más unidos que existe en el mundo. Ricky, tu mamá y yo no nos odiamos. ¿Ah, no? Menos mal, ¿no? Ricky, no me contestes en ese tono. A mí me respetas. Por muchos problemas que tengamos tu mamá y yo, yo sigo siendo tu padre. Y precisamente por eso quiero hacerte entender que tú no puedes, no debes casarte con Laura Guzmán. ¿Por qué no? Si yo estoy enamorado de ella como tú también alguna vez en tu vida te enamoraste de mi mamá. Y claro, ahora de Cristina Guillén. Entonces es por eso, ¿no? Te estás casando con esa mujer para castigar. No, Augusto. Me caso con ella porque la quiero, porque me gusta demasiado. Mira, porque me hace sentir querido. Me hace sentir importante importante y sobre todo me hace sentir un hombre. No como ustedes que todavía piensan que yo soy un niño de cuna. Yo sé que eres un hombre, Ricky y yo te he tratado como un hombre. Pero creo que no estás preparado para el matrimonio. Ni siquiera han llevado un noviazgo normal. Eso es verdad. Podría decirse que la relación entre nosotros es un concubinato que voy a legalizar. Les guste o no. Pero bueno, Cristina, ¿cómo es eso de que te vas de la casa? ¿Por qué? Bueno, porque ya que Ivana regresó no quiero ser un estorbo. Ay, mija, pero por favor, ¿cuál estorbo? Si ya usted es como de la familia. Aquí le abrimos un huequito donde puede estar. Pero, ¿a dónde vas a ir? A un hotel. Me puedo ir a un hotel esta noche y ya mañana empezaré a buscar apartamento. Bueno, Cristina, si quieres venir a mi casa, yo con mucho gusto te recibo. Allí tengo un cuarto de huéspedes. Óyelo, un cuarto de huéspedes. No sé, como si vivieras en una mansión. Tú te quedas y punto, Cristina, te quedas. Esa es mi novia, la Catira. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola. Celebrando, ¿no? Sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo sus muestras de afecto. De verdad. Pero será mejor que me vaya de una vez. No llamamos. Hasta luego, señor Robles y muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí. Bueno. Hasta luego. Chao. Chao, ¿eh? Bueno, ¿y Ivana? ¿Dónde está? ¿La quiero saludar? Yo voy a ir a buscarla. Gracias. Pero bueno, ¿y entonces la celebración es en la sala y es por ti? Sí, yo sé, lo que pasa es que estaba... Estaba contemplando la foto de Raimundo. Todavía me acuerdo cuando me hiciste creer que él te la había dedicado. Tan embustera que eres. Ay, sí. Bueno, una mentirita, pues una mentirita. Pero ya me prometí que no iba a decir más mentiras. Así es la cosa. Bueno, pues me alegro mucho. Así que ahora me vas a decir con toda la sinceridad del mundo por qué es que Cristina se está yendo de la casa. Pues porque yo la voté, Rosita. Porque es una falsa, una hipócrita, una inmoral que le anda quitando al marido a la señora. Ivana. Pues sí, Rosita. Además, ella le metió en la cabeza al señor Augusto que ya había asesinado a Rosario. Y así Cristina venga y me jure llorando que no fue. Yo sé que sí. Porque la señora Sonia me lo contó. Ah, y tú, cabeza hueca, le vas a creer a la víbora esa en vez de a Cristina. Pero bueno, tú eres loca. Yo conozco bien a Cristina, tú también. Y tú sabes que ella sería incapaz de hacer una cosa así. Cometiste una gran injusticia al votarle de la casa. Hiciste lo mismo que hicieron contigo. La juzgaste mal. Yo no podía seguir allí. Ahora que Ivana regresó del correccional, lo lógico es que yo me fuera de su casa. ¿Pero dónde te vas a ir, mamá? Bueno, por esta noche alquilé una habitación, un nuevo hotelito y mañana empezaré a buscar algo. No te preocupes, yo te voy a ayudar a conseguir un apartamento mañana. Pero, mamá, ¿por qué no te quedas a dormir conmigo esta noche en el hotel? Mi amor, yo no quiero seguir sintiéndome culpable y si suena se entera va a ser más dolor para todos. Mi amor, ¿tú no piensas ir a ver a Ivana? Yo creo que deberías pedirle disculpas por haber pensado tan mal de ella. Por supuesto, claro. Lo que pasa es que me siento tan mal, tan avergonzado, me siento tan culpable con ella, que la verdad es que no sé ni qué decirle, no sé, no sé cómo disculparme. Eso no tienes que decirlo, lo siento. Y además, pienso que deberías aclararle que no fui yo quien te puso en contra de ella. Porque eso fue lo que le dió a tu lugar. Yo sé que a ti te dio mucha rabia eso y que dijiste un montón de insensateces en mi oficina. Pero créeme, Pati, después de que yo hable con Ivana, yo no voy a verla nunca más. ¿Y cómo puedo estar yo segura de eso, Raimundo? Porque yo te lo estoy diciendo. Mira, Pati, vamos a tratar de que nuestro matrimonio se encarrile. Vamos a tratar de entendernos por el bien de nuestro hijo. y amarnos más, mi amor. Al menos eso también tenemos que intentarlo. Yo a ti te adoro, mi amor. No, no, yo te dije que yo podía abrir, bueno, porque yo no me estoy cayendo en el piso, ¿no? No, Esther, Esther, baja la voz. Hijos, mi amor. Amorcito. Mira, papá, vine como gran amigo, mi amorcito, ¿viste? Pati, por favor, llena mi mamá al cuarto. Sí, sí, vamos, vamos. No, 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 es que no, 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 vamos a tomarnos el último entreguito con mi amigo. Sí, sí, también. No, me da la, me da la, me da la, defiende a tu madre, defiende. Por favor, Pati, llévalo a la habitación. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? La culpa es mía, Raimundo. La invité a salir y nos pasamos de tragos. Y ya mis padres saben que cuando nos casemos vamos a vivir aquí, mi amor. Pero yo no sé cómo vamos a hacer porque como dice la canción, aquí no hay cama para tanta gente. hola, Ivana. Sí, sepárame el carro. Esta misma semana lo voy a ir a comprar. Claro, claro, lo voy a pagar en cash. Ok, nos vemos pronto. Bye. 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 Yo la encontré muy deprimida y por eso se me ocurrió la idea de invitarla a cenar. Yo creo que no había probado bocado y por eso el primer trago que se tomó le cayó mal. Porque te juro, Raimundo, que se tomó uno solo. No tienes por qué disculpar a mi mamá. Mira, Santiago, como entre nosotros hay confianza, yo... yo te voy a confesar algo. Mi mamá... Bueno, mi mamá ha tenido problemas con la bebida. Más bien soy yo el que debería pedirte disculpas por ella. Bueno, ya que me estás hablando con esa confianza, yo voy a confesarte algo más. ¿Qué? 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 A mí me gusta tu mamá. Creo que estoy enamorado de ella. Sé que mi presencia en esta casa no es agradable para ninguno de ustedes. ¡Bingo! No, chau. Sé que deben detestarme por haber dudado de la inocencia de Ivana. Usted no solamente dudó, señor Contreras. Usted se ensañó contra Ivana. Y su declaración en la corte hizo que el jurado la declarara culpable. Bueno, 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 bueno. El señor llegó aquí diciendo que quería que lo escucháramos. Así que dejen de interrumpirlo. Muchas gracias, señor Robles. Yo he venido aquí porque quisiera pedirle perdón a todos ustedes por el daño que les he causado a cada uno. Especialmente a ti, Ivana. Quisiera que me perdonaras por haber dudado de ti y por haberte tratado tan mal y por... Y por todas las cosas tan crueles que me dijo, ¿verdad? ¿Dónde encontraste esto, Ivana? Ivana, ¿de dónde sacaste esta pulserita? Ay, no, Dios mío, otra vez. Esa pulsera es de ella. La tenía puesta cuando era una bebita y yo la encontré abandonada a la puerta de mi casa. La tuya